Arranca el cuatro Un lustro de actividad Aquí les traigo muchachos Gaita buena de verdad Es que estamos celebrando Un lustro de actividad Son cinco años Llevando al pueblo Lo más hermoso Del canto pascuero Ceuta es Navidad Ceuta sabe a Pascua La mejor alternativa para gozar De la gaita Son cinco años Llevando al pueblo Lo más hermoso Del canto pascuero Ceuta es Navidad Ceuta sabe a Pascua La mejor alternativa para gozar De la gaita Son cinco años De puro sabor Perseguimos la fragancia De añejos compositores Para que la gaita vaya Alegrando corazones Perseguimos la fragancia De añejos compositores Para que la gaita vaya Alegrando corazones Son cinco años De la gaita Para difundir la esencia Y enriquecer el folclor Hay que tocar con el alma La mente y el corazón Para difundir la esencia Y enriquecer el folclor Hay que tocar con el alma La mente y el corazón Son cinco años Son cinco años Llevando al pueblo Llevando al pueblo Puro sabor Lo más hermoso Del canto pascuero Ceuta es Navidad Ceuta sabe a Pascua La mejor alternativa para gozar De la gaita Subtitulado por Jnkoil ¿Qué significa la gaita? La memoria a Pascua